Estábamos trabajando con el grupo Vente en Blanco y bueno, lo que pasa es que hace unos años decidí, pues, con mi nombre, como lo que me gusta es componer, pues empezar a intentar hacer producciones, digamos, cuidadas de mis temas. Empezamos con un disco, con la producción de Rafa Martín y Pablo Navarro, y bueno, pues, fue contento con el resultado, hicimos un segundo y ahora este es el tercero, Al Be Ready, donde he contado con Pablo Navarro y Rafa Martín, pero también en cinco temas que están producidos por Kim Fanlaw. Hemos terminado el disco este en enero y ya tengo dos temas nuevos que están prácticamente terminados, o sea que estoy ya componiendo para lo que puede ser el próximo disco y aparte tengo, pues, más de 130, 140 canciones que me gustaría sacar en discos, me gustaría producir de forma adecuada para poderla poner en un disco, pero bueno, claro, hay que ir, el tiempo es el que hay, ¿no? Y hay que ir, bueno, pues, abordando las cosas poco a poco, ¿no? Hay un concurso que se llama International Songwriting Competition, que es un concurso internacional, donde cada vez está teniendo más éxito, yo creo que ahora mismo es el concurso donde más gente se presenta, gente de todo el mundo. En esta edición son 16.000 las canciones que se han presentado y he conseguido que dos canciones mías, pues, estén en la competición en distintas áreas, ¿no? Son, bueno, pues, una de ellas es Al Be Ready, que es la que da el título al disco, y otra es Time To Go, también las dos en inglés. La verdad es que las que he presentado son las en inglés, porque como es un concurso internacional, pues, pues, no sé, igual podría haber presentado alguna en español, pero normalmente cuando ya he estado viendo, llevo varios años participando, y no es la primera vez que ya he conseguido colocar alguna en las semifinales, pero siempre y luego con los temas en inglés, que son los que entiendo que pueden tener, bueno, o sea, pues, más éxito en ese tipo de contexto, ¿no? Brigitte Sosa, que es la bajista de Alejandro Sanz, como bien sabes, de hace unos años, colaboró ya en el segundo disco, en Maletas Vacías, y aquí hace un tema con contrabajo, a ella le gusta también mucho tocar el contrabajo, hay un tema tipo swing, que es el último, I Couldn't Say Goodbye, donde Pablo Navarro decidió que es mejor meter un contrabajo, y se lo pidió a Brigitte el hacer el contrabajo para esa pista, y la verdad que tenemos la suerte de contar con su colaboración. También contamos con la colaboración de Antonio Serrano, Antonio Serrano a la armónica en un tema que se llama El conductor del coche Escoba, un tema de nombre, con un título un poco curioso, y él hace la armónica, y la verdad que es un lujo, para mí Antonio Serrano es un número uno, sin duda, a nivel mundial, y tener la suerte de que haya colaborado en el disco, me parece impresionante. Bueno, Paco, Paco es amigo ya, ¿no? Un artista por excelencia, ¿no? Paco es amigo, Paco, sí, Paco se ha hecho, todos los, menos el bajo que hace Brigitte Sosa con el contrabajo, todos los demás temas producidos por Pablo Navarro los ha hecho Paco bastante bajo, y de hecho Paco va a ser el director musical de la presentación del disco que hagamos. Albir Roddy es una canción que nació, porque todas tienen su historia, de todas las canciones, lógicamente, ¿no? Nació precisamente por un amigo, que no voy a decir el nombre, que había tenido otra desilusión amorosa, ¿no? Muchas veces la gente piensa que todas las canciones son relacionadas con tu propia experiencia, yo creo que, bueno, sería imposible eso, ¿no? Como dijo Vargas Llosa, si todo lo que he escrito estuviera relacionado con mi vida, pues tenía que haber vivido 20 vidas, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que es por observación, tú también vas, asimilas y intentas ponerte en, crear empatía con esa persona que estás viendo en esa situación, y entonces construye la canción a partir de ahí, ¿no? Pues este fue un amigo mío que tuvo otro desengañamiento, es una persona que tiene muchos picos, ¿no? Es decir, que pasa de estar muy feliz, súper enamorado en un día a que la cosa va mal y entonces se deprime bastante. Entonces, esta canción surgió con esa idea de darle un mensaje positivo, de, bueno, otra desilusión, otro tortazo, pero estaré preparado para la próxima emoción, para la próxima aventura, para la próxima situación amorosa, porque tengo que subir otra vez para arriba, ¿no? Yo creo que la vida, al final, pues es eso, una sucesión de valles y picos, ¿no? Por el que hay que pasar, hay gente que los tiene muy extremos, hay gente que los tiene un poco más, digamos, menos marcados. En este caso, pues esta canción era un mensaje positivo para gente que en un momento determinado pueda estar en esa situación. El día 20 de mayo presentaremos el disco en la sala Moby Dick, en Avenida Brasil, el famosísimo lugar de actuaciones. Será el 20 de mayo y podéis comprar las entradas ya en Entradium, antes de que se agoten. En Entradium buscáis Dinarés y ahí tendréis la actuación de Moby. El 20 de mayo os esperamos. Another love that fell aparte, another disappointment, another slap, and I'll be ready one more time. I'll be ready, no matter if I've been struck, I'll be ready, I won't give up. Don't want a mask, don't need a shell, I will keep trying, I'll be myself. And I'll be ready, no matter if I've been struck, I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready. And I'll be ready, no matter if I've been struck, I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready. All what you get is all, what you get is all, what you give and all, what you share is all, what you need. All what you live and all, what you feel is all, what you learn is all. I'll be ready, 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 no matter if I've been struck, I'll be ready, ready. I'll be ready, I'll be ready. I'll be ready, no, 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 no. All what you get is all, what you give and all, what you share is all, what you need. All what you live and all, what you feel is all, what you share is all. All what you get is all, what you give and all, what you share is all, what you need. Oh, what you feel and all what you live, it's all what you learn, it's all